El recorrido que encabezó Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, fue con el fin de evidenciar y confirmar que el Hospital José Carrasco Arteaga cuenta con el abastecimiento del 100% de medicamentos. Para garantizar lo dicho, se visitó las farmacias y bodegas de la Casa de Salud, que cuentan con un total de 787 tipos de medicamentos para cubrir todas las enfermedades y necesidades del afiliado. Aquí tenemos, para que ustedes tengan una idea, 30 millones de dólares almacenados en medicina. 30 millones de dólares almacenados en medicina. Solo en inventarios, solo en stock. ¿Eso cuánto nos soporta? ¿Unos ocho meses más o menos? Alrededor de ocho meses. Alrededor de ocho meses. Informó que la adquisición de los medicamentos se realiza cada semana por la demanda de pacientes que la institución tiene diariamente. Todo el tiempo. ¿Doctor? Todo el tiempo, porque claro, tienes medicamentos y medicamentos. Medicamentos que se te puede consumir. Por ejemplo, estos, los del suero, ¿se gastan cuántos diarios? Mil diarios. Mil diarios, imagínate tú. Mil diarios. Para que los usuarios conozcan la lista de medicinas que la entidad goza, a la entrada del Hospital del IES existe un letrero. Ahí está claramente identificado cada nombre de cada tipo de medicina que estamos obligados a tener en el IES y que de hecho lo tenemos en stock. En la inspección, el directivo de la red hospitalaria en el país presentó una nueva modalidad de denuncia a través de los teléfonos rojos. El mecanismo nos va a permitir que absolutamente nadie, incluso internamente del IES, pueda boicotear un proceso de entrega de medicina, a tal punto que aseguramos la entrega incluso en la casa del afiliado o del jubilado. El actual sistema de call center se replicará en todo el Ecuador, con el anhelo de que no falte medicinas a los afiliados y jubilados. Liliana Llanes, Unción Televisión. Adrián es el niño de los 65 millones, sí saben. Él es el niño de los 65 millones.